Desde el estadio Camp Nou de Barcelona, el conjunto de los Esmeraldas de León perdió seis goles por cero ante el equipo de Barcelona en la presentación de la plantilla ante la sociedad catalana en el Joan Gamper. Un juego complicado para León porque acusó un poco del pánico escénico y sufrió de errores con la pelota en la salida que capitalizaron en la portería contraria, que capitalizó el conjunto barcelonés para darle el triunfo, sobre todo consiguiendo de manera categórica en el primer tiempo cuando se enfrentaron las dos plantillas titulares. León le costó muchísimo trabajo, tuvo un pasaje interesante, digno de analizarse cuando le pudo presentar un poco de resistencia y pudo llegar a la pelota al área rival por ahí del minuto 20 al 25, 28 hubo una insurrección del conjunto verde y blanco que de inmediato fue socavada. Destacó la participación de Rafael Márquez que fue recibido y despedido con aplausos. Aquí habla el Zamorano para todos ustedes. Contento por volver, pero bueno, sabiendo que teníamos el gran rival enfrente del primer nivel y que no podemos hacer lo que pasó. Qué bueno, se hizo el esfuerzo, el sacrificio. También es muy contento de haber regresado aquí. El presidente del conjunto de los Esmeraldas de León también analizó no solo lo que pasó con León, dio su punto de vista, si este es el real nivel de la Liga MX. León vino a representarla como bicampeón. Escuchemos al presidente del conjunto de los Esmeraldas de León. Sí, la verdad que fuimos superados, eso lo pudimos ver dentro de la cancha. Un gran equipo, grandes jugadores, muy bien dirigido. Y bueno, nos tenía que servir de experiencia. A lo mejor no hicimos nuestro fútbol y al final nos acabó costando, ya que Barcelona fue mucho mejor dentro del campo. No queda más que aprender de experiencia y ojalá se pueda repetir en algún partido. Palabras de Jesús Martínez. El equipo de los Esmeraldas cena esta noche aquí en Barcelona, horas de la tarde allá en México. Y volará a las 8 de la mañana, tiempo local para llegar este mismo martes a las 10, a las 10 de la noche y encarar su retorno a la Liga, donde tiene que enfrentar a Leones Negros. Están por firmar al tercer central. Han confirmado que se ha caído la negociación con Novarete. Con esta perspectiva, con esta toma a 360 grados, nos despedimos. Gracias a todos ustedes por esta cobertura desde el Estadio Camp Nou de Barcelona. Un abrazo amigos de La Afición. Buenas noches.